Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Hola muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía callejera Soy Miguel Marina, Miguel Hitor y hoy vamos con el segundo vídeo de cuántos sujetos has de fotografiar para que tu fotografía sea un poco más potente Un sujeto como vimos en el vídeo anterior, dos sujetos, tres sujetos, más de tres sujetos o una fotografía abigarrada de sujetos Quédate porque sé que te va a gustar este vídeo En el vídeo anterior vimos cómo fotografiar a un solo sujeto no tiene por qué dar como resultado una fotografía plana y aburrida Recuerda que no sólo disparamos para nosotros sino también para el espectador que visualiza nuestras imágenes Así que por eso y sólo por eso vamos a fotografiar diferente y vamos a hacer que el espectador se quede un rato mirando nuestras imágenes No dispare sólo a una señora por ser señora o a un señor por ser señor Vamos a comunicar con nuestras imágenes Vimos que para que una fotografía no quedase plana había que darle un poquito de expresión de emoción, de movimiento algo que llamase la atención del espectador aquel que visualiza nuestra fotografía Pues lo mismo va a pasar si fotografiamos a dos sujetos, si no le damos personalidad emoción, contraste, sobre todo contraste a esos dos sujetos que sepas que al espectador no le va a gustar esa fotografía Si vas a fotografiar a dos sujetos sólo porque son dos sujetos pero no están diciendo nada que sepas que al espectador no le va a gustar esa fotografía Y vamos al grano con el vídeo de hoy Fotografiar a dos sujetos en la fotografía callejera En el vídeo anterior vimos que fotografiando a un solo elemento ese protagonista está solo y fotografiando a dos sujetos ya no están solos, ya hay una pareja Ese tipo que estaba solo ahora tiene compañía y la composición se complementará Que sepas que una pareja puede transmitir confianza, equilibrio, estabilidad o incluso calma También evocará sensaciones de ayuda o de comprensión Se puede compartir la relación que tienen entre ellos dándole un sentido más personal al momento que están compartiendo Que puede ser amor, odio, felicidad, amistad, misterio Pero a mí, a mí, a Miguel Marina, a Miguel Itor lo que más le gusta es contrastar a una persona con la otra Yo creo que es mi tipo de fotografía y creo que la he desarrollado tanto que es que veo parejas por todos los lados De hecho, mi libro Pimpón se compone del 90% de estas fotografías Un señor a la izquierda de la imagen y otro señor o señora a la derecha de la imagen contrastándose entre ellos Por cierto, si quieres echar un ojo a mi libro Pimpón, está por aquí arriba Vas a ver las fotografías en plan de dípticos No vas a poder parar de mirar de izquierda a derecha Como si en un partido de Pimpón estuvieses La primera imagen que hay en el libro Pimpón es esta imagen que te muestro a continuación Y he de reconocer que fue mi primera fotografía de calle hallar en el 2013 Cuando me casé con mi señorísima esposa y nos fuimos a Filipinas de viaje de fin de felicidad Y esta fue la primera fotografía que hice Vemos en esta fotografía que hay un niño a la izquierda de la imagen tirando algo Y un niño a la derecha de la imagen esperando a ver si el que tira algo consigue el objetivo Este juego de mi infancia se llamaba Tejo Y tirábamos unas piedras para ver si conseguíamos los cromos que teníamos que apostar La ludopatía de entonces Pues aquí en Filipinas lo que hacen es con una chancla tirar las botellas Y al final pues gana pues el que más botellas Una especie de petanca de bolos, ¿no? Pero con una chancla Pues fíjate que al haber dos sujetos en el encuadre de la fotografía Esa fotografía ya de por sí está equilibrada Pero fíjate el dinamismo de uno Con la observación del otro El plano más cercano de uno Con el plano más lejano del otro Todo eso hace que los sujetos contrasten entre sí Un tipo de pie con un tipo sentado Un tipo gordo con un tipo delgado Un tipo alto con un tipo bajo Una señora joven con una señora más mayor ¿Te acuerdas del vídeo de la juxtaposición por contraste que vimos meses atrás? Está por aquí, échale un vistazo Pero ¿Cómo conseguir una imagen con dos sujetos? Vamos a empezar por el nivel más básico que hay Disparando a gente que nos dé la espalda También tenemos un vídeo por ahí Que nos habla de cómo disparar a las personas que nos dan la espalda Este vídeo te lo voy a resumir en cuatro palabras Disparar a personas que nos den la espalda Es algo muy complicado Porque esas fotografías no comunican nada Y si no comunican nada Que sepas que al espectador no le va a gustar En eso realmente se basa el vídeo que te estaba comentando Pero es verdad que la gente que está empezando en este maravilloso arte De cómo captar momentos en la calle No se atreven a enfrentar al sujeto a fotografiar Y esperan a que le den la espalda para poder fotografiar No te preocupes Todo es mejorable Pero ya sabes que si sabes lo que estás buscando Te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo Y eso lo aplico yo Miguel Marina Miguel Hitor En todas mis fotografías No salgo en busca de nada en general Pero sé que dos personas con similitudes Las puedo fotografiar Tanto por delante Como por detrás Y ahí es lo que te quiero comentar De que puedes fotografiar A dos sujetos que nos dan la espalda Siempre y cuando esa foto comunique Y si tienen similitud entre ellos Pues muchísimo mejor Como esta fotografía que hice en un taller De fotografía en Nagoya En Japón Habiendo dos personas Con similitudes Y esa similitud no era otra Que la alopecia Que algunos Como yo también sufrimos Pues tenían Pues fíjate Como está dividido el encuadre Por la mitad A la izquierda de la imagen Tenemos a una señora Y a la derecha de la imagen Tenemos a un señor Y ambos con el mismo peinado A que ya me vas entendiendo Suscríbete al canal Principio de la similitud o semejanza Nos habla de que los elementos Que son similares en forma, tamaño o color El cerebro pierde a percibirlos como relacionados Los agrupa en una sola entidad Vamos, que nos gusta Las personas somos proclives A identificar formas y colores Que coincidan Y trataremos de identificar Esa coincidencia rápidamente Eso hace que el espectador Tome un rol activo Identificando esa coincidencia Que es justo lo que buscamos Dejar pensando al espectador Aquí tienes algunos ejemplos De similitud o semejanza Dos personas con el mismo traje ¿Por qué no? Dos personas sentadas de la misma manera ¿Por qué no? Dos personas con la misma posición corporal ¿Por qué no? Dos personas que no se incomodan entre ellas ¿Por qué no? Y ahora sí que te voy a explicar Mi tipo de fotografía Fotografiar a dos personas Que contrasten entre sí Cerrando el plano con una pared ¿Que por qué cierro el plano con una pared? Pues para que quede la fotografía más limpia Para evitar que haya más ruido Que distraiga al espectador Para que se entienda todo perfectamente Una persona a la izquierda Que contrasta con una persona a la derecha Y ya está Y me quito de coches, de papeleras De transeúntes que van pasando Etcétera, etcétera, etcétera Es algo muy minimalista En la que solo encontramos a dos personas Y poquito más O viene una farola O viene una ventana O viene una puerta No digo que sea la mejor fotografía Pero es la que más me gusta a mí O que por lo menos La que más hago yo Es una fotografía muy, muy simple de conseguir Por cierto, tienes ejercicios De cómo poder conseguir Este tipo de fotografías Abajo en la descripción Y en este tipo de fotografías Se contrastan muy bien a los sujetos Dentro del encuadre Haciendo que cualquiera Que visualice tu imagen La entienda perfectamente Es verdad que en este tipo de fotografía Has de ser invisible Por cierto, si no has visto el vídeo De la invisibilidad Te invito a que lo mires O a que lo veas Está aquí arriba En el cual te enseño Cómo posicionarte Para conseguir este tipo de fotografías Y que no te vean Nunca contacto visual con el fotografiado Como ya hemos visto en otros vídeos Las esquinas son unos sitios estupendísimos Para poder conseguir buenísimas imágenes Siempre que veas una esquina Ponte enfrente de ella Y párate a pensar A ver qué imagen puedes conseguir Porque es posible que consigas Dos escenas Una a cada lado de la esquina Y eso al espectador le va a gustar Esas esquinas nos van a dar Perspectivas Ángulos Puntos de fuga Contraste Ya que normalmente No hay la misma luz En una pared de la esquina Que en la otra Diferentes escenas División del encuadre Y eso cerrando el plano con una pared Que es lo que me gusta a mí No lo conseguimos Yo siempre que veo vida en una esquina Y vida me refiero a gente que esté parada O gente que esté andando cerca de esa esquina Me paro a pensar A ver qué es lo que puedo conseguir Y muchas veces Congelo en la imagen Y otras tantas veces Lo que hago es darle un poquito de movimiento Como me gusta la velocidad de obturación lenta Oiga Como te dije En el vídeo de la juxtaposición por contraste El contrastar a dos personas Bien una alta con una más baja Una que esté sentada Con una que esté de pie Una que tenga muchísimo pelo Con otra que tenga menos pelo Que un litro de vino Va a hacer que tus imágenes Sean aún más potentes Y si puedes localizar A estos dos sujetos Que contrasten entre ellos Pues vas a conseguir eso Fotografías más impactantes Como en esta fotografía Que tenemos a estos dos sujetos Pareciendo que posan ante mí Un señor que está de pie Y el otro que está sentado Uno que va de blanco Y uno que va de negro Y uno que más mayor que el otro Contrastan entre sí Consigues buena fotografía O como en esta otra fotografía En la cual tenemos a un señor De traje y corbata Contrastándolo con un chaval Con su monopatín Haciendo filigranas Contrastan entre sí Entonces hacemos una fotografía Como en esta otra fotografía Que a mí me gusta ¿Ves cómo cierro el plano Con una pared? Con una pared del banco En este caso Una persona muy alta Con una persona muy baja Contrastan entre sí Sí, sí, sí Aparte de contrastar la escena De que qué hace el niño De dos años y medio Sacando pasta del banco Otro tipo de contraste De dos personas Es una que nos da la espalda ¿Te acuerdas que es complicado Fotografiar a las personas Que no le dan la espalda? Pues si puedes contrastarla Con una persona Que nos da la cara Y encima hace algún gesto Te va a contrastar Y bastante bien Los gestos Cualquier persona Que esté haciendo un gesto Bien porque está llamando A su amigo Bien porque está bostezando Bien porque está gritando O bien porque está enfadado Sé rápido Porque seguramente La persona que tiene A su alrededor No está ni enfadado Ni llamando a su primo Benito Ni nada de nada Y eso va a hacer Que tu fotografía Contraste Y que guste más al espectador Como esta fotografía También en la cual Vemos a una señora Contrastándose con un hombre La señora está de pie Mientras el señor Está sentado La señora pasa por ahí Y el señor Que se ha ido a cagar A la vía del tren Contrasta la escena Sí que lo hace Vamos a ser rápidos Y fotografiar Le situamos uno A cada lado del encuadre Y conseguimos Una buena imagen Señora mayor Con un niño joven El niño joven Sin camiseta La señora totalmente vestida El niño haciéndose un selfie La señora disfrutando de su vida Contrasta Fotografiamos entonces En las bodas Podemos encontrar Muchísimo contraste Y si son de los novios Muchísimo mejor La novia va de blanco El novio va de negro La novia está feliz El novio muchas veces No tanto Que vemos un gesto Un contraste Fotografiamos Alguien que discute Con otra persona en la calle No da gesto Nos da expresividad Nos da emoción Fotografiamos Pero ojo Sin ser vistos Acuérdate del vídeo De la invisibilidad A ver si te va a pasar Como el que iba diciendo Carancho A por ahí al personal Gestos Persona mayor Con persona joven Persona vestida Con persona Semidesnuda Todo eso Todo eso Y un poco más Es lo que puedes conseguir Fotografiando A dos sujetos Sé selectivo Sé creativo Y sé un poco provocativo Con tus imágenes Muchas gracias Por estar aquí Otro día más En este Mi canal de fotografía callejera Soy Miguel Marina Miguelítor Y ya sabes lo que te voy a decir A darle duro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!